El pasado 6 de septiembre se firmaba el Convenio de Mediación de Seguros Privados para los años 2016, 2017 y 2018. Comisiones Obreras valora positivamente un texto que mejora sustancialmente el anterior en materias como salud laboral, formación, previsión social, permisos y derechos sindicales. Este convenio nos ha llevado a una negociación muy intensa, también muy fluida, pero siempre bajo los parámetros de transparencia y lealtad entre las partes actoras en la negociación. Podemos destacar la salud laboral, ya que hemos hecho las partes una apuesta para que se profundice en esa materia y tengamos un diálogo permanente. Se ha creado una comisión mixta sectorial. También muy importante el tema de formación, porque ha habido cambios legislativos y hemos adaptado el texto del convenio dotándonos de más potestad las partes en materia formativa para las empresas del sector. Lo que más ilusión me hace de este convenio, o lo que para mí puede ser más importante, es que hemos conseguido hacer una revisión de todo el lenguaje en el que estaba redactado el convenio para incluir una perspectiva de género. Hemos conseguido que ya no aparezca el mediador, que ya no aparezca el trabajador y que ya podamos estar también las mujeres presentes dentro de este convenio. Lo que creo que aporta un matiz de modernidad y de igualdad que es súper importante para nosotros. El convenio introduce una bolsa de horas para las secciones sindicales, el uso de las herramientas telemáticas, que para este sector, donde la mayoría son empresas pequeñas, pues es importante que en aquellas donde hay representantes pueden tener una fluidez en su comunicación con los trabajadores y trabajadoras. La parte más complicada de negociar fue la clasificación profesional, que la apartamos y llevó una negociación paralela, pero que aún así no hemos podido llegar a un acuerdo que nos satisfaga las partes y que se va a llevar a cabo a través de estudios y profundización entre nuestras posiciones a lo largo del convenio. Hay una tabla salarial variable, adicional a los incrementos fijos que hemos pactado, que va en función de los ingresos que tengan las empresas y hemos logrado también actualizar todos los capítulos extrasalariales, dietas, kilometraje, el seguro de vida, el capital de seguro de vida, las compensaciones en los casos de traslado cuando hay movilidad geográfica. Los convenios los firma un representante de cada parte, pero son el producto del trabajo y el esfuerzo de muchísimas personas. Quería empezar agradeciendo a todos los miembros que han trabajado en la comisión negociadora. Quería agradecer también, especialmente, a Fernando y a Eduardo, a mis compañeros, por los desvelos, las horas de trabajo incansable e infatigable que le han dedicado. Y por último, quería agradecer a los anteriores compañeros que han firmado convenios más antiguos, me refiero a Pedro Martínez y a Manuel Jaraba, por haber sentado las bases y haber puesto los cimientos para que hoy hayamos podido llegar a este acuerdo. Gracias Manuel y gracias Pedro.